28M, elecciones municipales y forales, la entrevista con Azul Tejerina. Bienvenido a Radio Bilbao, ¿qué tal Iker? Pues muy bien, Agunón. A estas alturas de campaña, ¿cuánto le ocupa la abstención o ese 6% de ciudadanos que deciden su voto el mismo día de las elecciones? Pues prácticamente todo, ¿no? Porque para convencer a los convencidos no estamos, estamos precisamente para tratar de convencer a los indecisos con nuestras propuestas, ¿no? Yo a veces pregunto por la calle dónde está el indeciso, ¿no? Para poder centrar el discurso, pero desde luego las campañas creo que sí sirven, sobre todo si se hacen bien, y en ello estamos, ¿no? Buscando que esa gente a la que le hace falta un empujón, pues reciba ese empujoncito en la dirección que entendemos que es adecuada. Bueno, las encuestas preelectorales le sitúan de nuevo como segunda fuerza en el territorio, mejoran sus resultados hasta 12 junteros, pero es insuficiente para gobernar. ¿Cuál es la lectura que hace usted en un escenario en el que Vizcaya casi no se va a mover? Bueno, yo creo que se va a mover más de lo que está previsto y es verdad que, bueno, hay una correlación de fuerzas determinada que es conocida, pero Euskal Herria Bildu viene creciendo en los últimos comicios, tiene una trayectoria ascendente y tiene unas encuestas que demuestran que esa progresión puede seguir. Creemos que Vizcaya es un territorio que se define ideológicamente como de izquierdas. Es un territorio de gente progresista, es un territorio que nace de la industria y de la conciencia obrera y que a día de hoy mantiene también una perspectiva social basada en la demanda de políticas sociales progresistas y entendemos que ya va siendo hora de que un territorio como este tenga una opción de izquierdas con oportunidades para gobernar. Y Euskal Herria Bildu cree que después de estas elecciones el proyecto que representamos va a salir suficientemente fortalecido de las urnas como para, digamos, presentar nuestra candidatura a ser ese proyecto de izquierdas que entendemos que Vizcaya necesita. Bueno, y de los ataques que en las últimas horas hemos escuchado desde el PNV, incluso sobre su persona, ¿qué tiene que decir? En un mítin en Baracaldo, además. Bueno, yo me alegro que Andoni Ortuzar me invite a conocer mi pueblo. Yo creo que algunos andan un poco sobrados de ciertas cosas, ¿no? No me preocupa las referencias que se han hecho a mí porque creo que han estado dentro de lo normal, ¿no? Esto, una cosa es el insulto y otra cosa es la crítica política. Mientras muevan el terreno de la crítica política no hay ningún problema, ¿no? Pero yo sí que creo que el PNV en esta campaña ha dado un paso que no debería haber dado y que ha pasado de la crítica a las maniobras que no son de recibo, ¿no? Fabricar un vídeo falso, difundir ese vídeo a través de las redes del partido, hacer mencional en el mítin. Yo creo que... No lo voy a calificar, solo lo estoy describiendo. Y creo que con la descripción no hacen falta calificativos. Algunos tendrán que ver si ese es el modelo político que quieren hacer. Yo tengo muy claro que aunque a algunos parece inspirarles la campaña a Ayuso o Trump, a nosotros la campaña nos la inspira la gente. Y no es demagogia, no es demagogia. La gente nos lo inspira porque la gente demuestra cuáles son sus preocupaciones. Lo dice en las encuestas. Lo dice con absolutamente claridad. Y las preocupaciones no son ni la ropa de los candidatos, ni el corte de pelo de los candidatos, ni los vídeos fake. Las preocupaciones son el coste de la vida, el coste de la vivienda, el transporte, los cuidados, la sanidad. Y nuestra campaña se está centrando en ello. No hay un choque en esta campaña entre el PNV y Euskal Herrié Bildu, pero sí hay unos ataques por parte del PNV que creo que han traspasado las líneas rojas de lo que debe ser aceptable. ¿Por qué les acusan de exigir la independencia a facilitar la invasión de las competencias vascas? Bueno, el PNV está en contra de regular el mercado de la vivienda. El PNV está en contra de regular el mercado de la vivienda. Entonces debían buscar una excusa porque no se puede decir a una sociedad que entre otras cosas aboca a una situación demográfica muy complicada por las imposibilidades de emancipación de la gente joven. No puedes decir que estás en contra de los alquileres porque defiendes los intereses de la élite. Entonces se han inventado lo de la invasión competencial con la ley de vivienda cuando es una ley de vivienda que ha sido peinada punto por punto por Euskal Herrié Bildu y ERC para evitar que hubiera ningún tipo de resquicio para la invasión competencial. Desde el artículo 1 hasta cualquier artículo polémico hace mención específica de la salvaguarda de la competencia de las comunidades. Por tanto, lo que están en contra es de que se regule el mercado de la vivienda y lo que deben estar a favor es que el mercado de la vivienda esté incontrolado y ponga fuera del acceso de una mayoría de la población, especialmente la gente joven, lo que debería ser un derecho. Oiga, se lo tengo que preguntar. ¿Qué huella cree que ha dejado en sus posibles votantes la decisión de incluir en sus listas a 44 presos de ETA 7 por delitos de sangre? Le hemos escuchado decir a usted que había resultado hiriente y por eso se ha retirado. Pero, ¿qué huella cree que va a dejar en estas elecciones? Pues yo creo que se va a neutralizar el efecto inicial en el cual la sociedad percibió como algo fuera de lugar, esa presencia. Pero yo creo que en política uno no puede pretender ser el más listo y tener siempre la razón. Tiene que escuchar, tiene que ser sensible y tiene que ser sobre todo sensible a las críticas sinceras y más si vienen desde un plano humano y desde un sufrimiento humano. Otra cosa es que se hayan mezclado otros intereses que a mí me parece bastante triste también, ¿no? Pero es verdad que a ese sufrimiento y a esa crítica que entendíamos justa se ha respondido. Y yo creo que la huella, creo que precisamente pues va a ir poniendo a todos en su lugar, ¿no? Hay algunos que queremos construir puentes, que queremos reconciliación, que queremos construir en definitiva, construir convivencia, y otros que están dispuestos a aprovechar cualquier cosa. Yo no creo que la huella sea negativa, aunque evidentemente esto ni estaba planificado ni se ha hecho desde la perspectiva electoral. Está siendo una campaña en Vizcaya en la que la candidata del PNV se sabe ganadora y se le acusa de utilizar los actos de campaña como actos institucionales. ¿Cómo lo vio usted? Yo creo que uno de los problemas de este territorio es que siempre están, lleva muchos años mandando los mismos y llega un momento en que se confunde lo de todos con lo suyo y no se sabe muy bien si está en el Bachoque, si está en el mítin o si está en la rueda de prensa de la Diputación. No creo que sea de recibo, no solo lo que ha hecho los meses anteriores utilizando, digamos, la proyección de su cargo para hacer campaña por el partido, sino hacer anuncios que deben hacerse en sede foral de procedimientos administrativos que corresponden a la propia Diputación dentro de los mítines, pues indica que hay una confusión del partido con la sociedad y con lo institucional, que es una de las cosas que tenemos que responder desde estas elecciones. Necesitamos un nuevo modelo de gobernanza, necesitamos alternativas en este territorio y necesitamos que lo institucional se convierta en algo mucho más abierto, mucho más cercano, mucho más participativo a través de una gobernanza abierta que a día de hoy brilla por su ausencia en Vizcaya, tal y como prueban cosas como la que estáis yendo y otras muchas más. Pero ¿por qué cree que las Juntas Generales de Vizcaya, fíjese, sigue siendo un fortín para el PNV, 25 en la pasada legislatura frente a 10, 255.000 votos, fue un récord histórico frente a 116.000 ustedes? Es un fortín. Sí, creo que el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya está recibiendo votos de otras formaciones que están colapsando. Es decir, a veces se nos exige casi Oscar Lerriabildu cuando hablamos de alternativa, pero bueno, ¿por qué no os acercáis más al PNV? Bueno, nosotros, como se dice en la escuela, estamos progresando adecuadamente, somos la única opción alternativa en estos momentos, cada vez para más sectores y más diversos, como se está viendo en esta campaña, de diferentes procedencias, pero es verdad que ha habido un colapso de los partidos estatales en Vizcaya en particular y de ese colapso yo creo que se ha sabido beneficiar el Partido Nacionalista Vasco con una oferta que aparenta ser apolítica, pero que en realidad está utilizando votos de gente que tiene sensibilidad social y de izquierdas para hacer políticas fiscales, económicas y políticas en general de derechas. Yo creo que eso va a ir cambiando y estas elecciones van a marcar un punto de flexión y más después de, yo creo, la muy errónea campaña que está haciendo el PNV. Bueno, y si tuviera que pactar con quién sí, con quién no en el día a día, señor Casanova. En el día a día con todo el mundo. Yo he pactado leyes con el Partido Popular del Parlamento Vasco en defensa del pequeño comercio y para limitar la implantación de superficies comerciales y estoy muy orgulloso porque creo que ha beneficiado al pequeño comercio. Acuerdos puntuales con todo el mundo. De hecho, hay dos grandes acuerdos que proponemos como acuerdos de territorio. Uno para incrementar la inversión en I+.D al 3% en Vizcaya y otro para salvar el sector primario que está literalmente desapareciendo. Y a partir de ahí, evidentemente, nosotros nos postulamos como alternativa de gobierno al PNV. Creemos que es legítimo reivindicar una alternancia política en Vizcaya que Vizcaya lo necesita. Necesita que haya alguien que se reivindique como alternativa de gobierno y solo Vizcaya Ríabildo cumple ese papel. Pero desde luego, en el día a día, no vamos a hacer las cosas a nadie. Pactaremos sobre contenidos y evidentemente ahí estaremos más cerca de la izquierda. Y la izquierda se va a tener que retratar porque en Vizcaya van a cambiar las cosas. Como decía, en Vizcaya hay alternativa y esa alternativa política va a presentar propuestas de izquierda de forma sistemática y ya veremos dónde se sitúa cada uno y qué grado de coherencia mantiene con respecto a lo dicho en campaña y con respecto a lo que sus electores le solicitan. Me quedan 30 segundos. Solamente dígame algo del futuro energético, plan sectorial de energías renovables. ¿Positivo o negativo? Las consecuencias de no haber hecho los deberes en los últimos 40 años en materia energética son que en estos momentos algunos nos quieren poner molinos en el Pagasarri. Nosotros queremos una planificación de las energías renovables que descansen sobre el mínimo impacto ambiental y el máximo control público de todas las instalaciones energéticas. Yker Casanova, candidato a diputado general por Vizcaya, por EH Bildu, Esquerri Casco por las respuestas y que vaya bien. Esquerri Casco, Suli, a vos.